Hey yo, es el que tío se alaba con el José García en el 2021 a yo, una vez más y dice Sabes que yo te quiero, 24 a 7 me enero, contigo de enero hasta enero, por ti siento un amor sincero Diles que yo te vi primero, que me quitaste lo fiestero, que ya no soy tan peleonero, que se me acabó lo noviero Si quieres que espere te espero, porque empezamos desde cero, que tú me quieres sin dinero Tú bien sabes que te prefiero, mi corazón es tuyo entero, diles que esto no es pasajero Tú sabes que soy tu guerrero, aunque parezca un por diosero, diles que yo soy tu rapero Que esto es un amor verdadero, por ti trabajo hasta de obrero, juntos tú y yo hasta el agujero Sabes que soy el mero mero, el que nunca te pone un pero Sabes que soy el mero mero, el que nunca te pone un pero Diles y cuéntales como soy, diles que no sé como pasó Diles que te robaste mi amor y mi corazón por esa razón Diles que nada más eres pa' mi, ellas saben que yo soy pa' ti Diles que siempre te hago reír y que contigo voy si quieres al fin Diles y cuéntales como soy, diles que no sé como pasó Diles que te robaste mi amor y mi corazón por esa razón Diles que nada más eres pa' mi, ellas saben que yo soy pa' ti Diles que siempre te hago reír y que contigo voy si quieres al fin Te entrego todo de mi, aunque tú lo eres todo Soy el hombre más feliz, creo que ya te diste cuenta Si un día me voy a morir, prefiero que sea de amor Y como yo te amo a ti, no creo pasar de los 30 Fue que me miraste en forma lenta, luego te volteaste muy contenta Desde que llegaste no hay tormentas, ya me enamoraste y tú ni en cuenta Sabes por qué mi felicidad cada vez aumenta Porque la clave de mi éxito es cuando a mi lado te encuentras Cuando yo estoy en tus brazos me siento seguro Tú tienes el don de llevarme a ver el futuro Eres lo más importante en mi vida, lo juro Perdón si soy muy cursi, romántico y maduro Contigo siempre algo nuevo se aprende, demasiado tú me sorprendes Si estoy mal tú siempre me atiendes, con un beso mi vida enciendes La gente que me conoce a veces no me entiende, solamente tú me comprendes Tú todas mis ideas defiendes, mi mente contigo algo pretende Diles y cuéntales cómo soy, diles que no sé cómo pasó Diles que te robaste mi amor y mi corazón por esa razón Diles que nada más eres pa' mí, ellas saben que yo soy pa' ti Diles que siempre te hago reír y que contigo voy si quieres al fin Diles y cuéntales cómo soy, diles que no sé cómo pasó Diles que te robaste mi amor y mi corazón por esa razón Diles que nada más eres pa' mí, ellas saben que yo soy pa' ti Diles que siempre te hago reír y que contigo voy si quieres al fin Diles que te hago reír y que contigo voy si quieres al fin